Ok. Nos hace falta algunas personas, pero vamos a comenzar la clase y vamos a dar un repaso cuando ellas aparezcan. Buenas noches chicos. Buenas noches, Billy. Buenas noches. ¿Qué pasó con? ¿Qué pasó? ¿Se salió o no? Alguien se deslizó. El curso se llama Networking Essential. Es redes desde cero. Vamos a comenzar. La idea es que hoy agarremos confianza y comencemos con el primer tema. Dice que siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer para poder aprender a cómo hacerlo. Siempre, 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 siempre. Todos siempre estamos en un proceso de, de, en algún momento dado tenemos que aprender algo. En algún momento dado no sabemos hacerlo. Y cómo podemos aprender a hacerlo. Cómo vamos a aprender a, a manejar las cosas. Sí. Sí. Por eso dice, siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer para poder aprender a hacerlo. Bien. Quise comenzar con esto. Eh, lo que vamos a aprender en este curso es los tipos de redes. Eh, cuál, qué es el modelo OSI. Qué es, cómo funciona una red. Eh, direccionamiento. Eh, vamos a tener un promedio de cinco o seis semanas. Lo que vamos a tener. Te elevar una constancia de cisco al finalizar para que usted lo tenga. Y comencemos con esto. Vean pues chicos. Yo veo esta imagen, un edificio acá. Un edificio. ¿De cuántos niveles? Uno, dos, tres, cuatro, cinco niveles. Eso es lo que nosotros conocemos como una red LAN. LAN significa. LAN significa. LAN significa. Acá lo voy a colocar. Local Area Network. En español es Red de Área Local. Esa es una LAN. Cuando a mí me están diciendo. Si logran ver la pantalla, ¿Verdad? Sí. Eh, cuando a mí me hablan de una red LAN, se está refiriendo a una red de área local, a una red local, a una red pequeña, no una red muy grande. Entonces, este edificio de cuatro niveles, este edificio de cuatro niveles, es una LAN. ¿Sí? Es una red LAN. Así se le va a llamar. Entonces, es importante que ustedes, ustedes aprendan, o todos aprendamos esto. Porque, eh, todos, 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 en algún momento dado, tenemos que aprender a, nos mandan a hacer una configuración a un hospital, a un departamento, a lo que sea. Y es una red LAN la que tenemos ahí. Y poco a poco vamos a ir aprendiendo los demás. Ahora, miren esto, por favor. Esa es una oficina. En una oficina pequeña. Así como esta que está acá. ven varias computadoras que están ahí. Esa que es, es una red ¿Qué? Es una red ¿Chicos? LAN. Es una red LAN. O sea, eso es lo que es. Profe, ¿Y qué significa red LAN? Es una red de área local. Es una red pequeña. ¿Ok? Profe, ¿Pero hay laptops de ahí tele o no? O sea, pero lo que quiero que vean ustedes es una red LAN. Es una red de área local. Es pequeña. No es muy grande. Y poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Acá, este es una, este es un colegio, Ecuador. Perfecto. Ahora, pregunto. ¿Esa es una red LAN? Sí. Sí. Es una red LAN. Es una red LAN. Esa es la parte que quiero que vayan todos, Alfredo, Antony, Billy, Javier, que vayamos entendiendo. Profe, pero miren pues, ¿Qué es eso? Es que ni me ha explicado qué es una red. Una red, al final, es un, si estamos hablando de una red de computadoras, es los equipos que están interconectados, que están conectados. ¿Sí? Y aquí hay computadoras que están conectados por medio de cable. Pero eso es una red LAN. Lo que quiero que entendamos es que la red LAN ve el tamaño. Es el tamaño de lo que ve. Pregunto acá. ¿Esta es una red LAN? ¿Qué dicen? Sí. Sí, es demasiado. Sí. Es en un edificio. Es una red LAN. O sea, es sencillo. Es una red LAN. Esto también es una red LAN. Este es un call center. ¿Sí? Este es un call center. Este es una red LAN también. Aunque tenga muchas computadoras. 500 computadoras. Aunque tenga mil computadoras en el edificio. Es una red LAN. O sea, esa es la parte que quiero que vean comprendiendo. Entonces, las redes LAN son redes pequeñas que pueden ser en un edificio. ¿Qué significa LAN? Local Area Network. Red de área local. Eso es lo que significa. En un instituto hay dos salones. Aquí está la sala profesoras. Esta es una red LAN. A esa es la parte que tenemos que entender. Y aquí es donde hoy tienen que aprender. Hoy es donde ustedes tienen que aprender lo más importante. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan antes? ¿Se recuerdan ustedes que agarraban el teléfono? Y le decía, vos qué estás usando? ¿3G o 4G? ¿Se recuerdan? ¿Alguien se recuerda? Que uno usaba el teléfono y decía, vos, ala, vos, ala, vos tenés 3G en tu teléfono. Ala, vos, ala, vos, ala, vos tenés, tu teléfono es de 4G. No sé si se recuerdan. O sea, que sí, nosotros, ala, hasta películas puedes ver en tus teléfonos. Alas, que yo, en mi teléfono es 4G. Sí, es la tecnología. Es la tecnología que se utiliza. Por ejemplo, aquí está Luis David, un ejemplo. Él se graduó de electricista. Y cuando se habla de cables, de cables para la casa. ¿Qué tipo de cables hay, Luis David? O sea, ¿qué tipos de cables puedo usar? ¿Lo maneja por calibre? ¿Cómo es que se maneja? Bueno, entonces, existen, pues, distintos tipos de cable. Está el cable TSJ, el cable THHN, el cable... Está Lelo. Pues, básicamente, se dividen también por calibres. Está el cable también Feldor, que tiene 7 hilos. Y cuando, bueno, creo que hay una duda. Cuando te referís al 3G y al 4G de mi teléfono, creo que es como la tercera generación y el 4G sería cuarta generación. Así es. Y esa es la parte que quiero que me entiendan. Si a alguien se le quedó todo lo que dijo David, de que los tipos de... O sea, yo no soy electricista, entonces no se me quedó tanto. ¿Pero por qué él ya lo maneja? Porque esa es su área de trabajo. O esa fue su área de trabajo. Un machete. Dígame. Es un machete. Es un machete. Entonces, entonces, ¿qué pasa acá? José Julio González. José Julio. ¿Vos tenés Wii o tenés Xbox o vos tenés Play o cómo es la cosa? Julio. José Julio González. ¿Qué tenés vos? Yo tengo una Switch. A la verdad, eso es creído el voz de José Julio. Pero hoy, José Julio, hoy creo que el Switch ya se usa aquí, es una cosa aquí, creo que aquí con controles. Pero los antiguos ya no eran Wi-Fi, eran con cable, ¿verdad? Los antiguos eran con cable, ¿no? ¿Así era? Sí, los Game Boy se utilizaban con cable antes. Con cable. Pero a lo que quiero llegar todos, es que la tecnología, la tecnología que se utiliza en ese momento, es, eso es lo que quiero que entiendan. Este tipo de, de estas computadoras que están ahí, están ahí, miren, estas computadoras que están ahí, usan una tecnología. Eso es lo que quiero que se metan. Así como el Switch usan la tecnología, así como el teléfono usan la tecnología, así como las cámaras, así como los cables que usa David, Luis David para, o sea, todos esos usan una tecnología. Entonces, ustedes que están, que están comenzando en esto, ustedes tienen que saber que, ¿Cuál es la tecnología la más utilizada? ¿Cuál es la tecnología la más utilizada? Aquí en Guatemala, aquí en Guatemala, en Coam, en Shela, en China, en Estados Unidos. ¿Cuál es la tecnología la más utilizada? ¿Cuál es la tecnología más utilizada? ¿Para qué? Para poder conectar los equipos. Y aquí es de hoy, usted tiene que aprender esto. ¿Cuál es la tecnología más utilizada? Se llama Ethernet. 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 Es la tecnología más utilizada para poder conectar los aparatos, las computadoras, para que tengan Internet. Es la tecnología más utilizada. El código, código se llama 802.3. ¿Y cómo se llama? Ahora pregunto a, a alguno de ustedes. Quiero ver si, si andan por ahí. Eh, eh, Omar, Oliver. Pregunto. ¿Quién es el que me da el tema del DPI? ¿Quién me da el tema del DPI? ¿Quién me administra el DPI? ¿Quién administra el DPI? ¿Quién administra el DPI? ¿Quién me retó? No sé dónde está mi licencia, pero ¿Quién lo maneja? Maicon con el Ministerio de... Maicon. ¿Sí? Entonces, ¿Quién... Primero regresemos nuevamente. ¿Cuál es la tecnología La más utilizada? ¿Cuál es? Ethernet ¿Pero qué es eso? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Es Ethernet Ahora ¿Cómo? ¿Cuáles son las? El código de Ethernet Es 802.3 Ese es el código de Ethernet ¿Cómo se llama La institución O la organización O quién, así como RENAP Que ve la ES La I Triple E, o sea La IEEE O sea, tres veces E Vinitria, ya me perdí Ya me perdí ¿Quién Ve el ¿Quién fabrica el switch? Dime, dime, dime El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos Perfecto Significa Ahí me recuerda Ahí me recuerda Ponerle cinco puntos ahí Ok Gracias Julie También Te agradezco mucho Voy a repetir nuevamente ¿Quién? En el caso de José Julio ¿Quién fabrica ¿Quién fabrica el switch? Nintendo Nintendo ¿Quién estandarizó La tecnología Ethernet? La IEEE La IEEE Voy y repito Ahorita vamos a ver eso Julie Voy y repito Te dije switch Me dijiste Nintendo Rápido ¿Sí? Rápido me lo dijiste Te pregunto ¿Quién estandarizó Ethernet? La IEEE ¿Cuál es el código de Ethernet? 802.3 Viniti Pero O sea Mire Si así va a ser el curso De códigos Y como sea Como que no ¿Qué es Ethernet? Si Su computadora Se conecta Por medio de cable Es Ethernet Lo que están usando Para poder Funcionar La red Repito Nuevamente Si su computadora Se conecta Por medio de cable ¿Qué tecnología Es la que están Utilizando? Ethernet Es lo que primero Que necesito Que todos Entiendan Acá Marvin Marroquín Si tu computadora Usa Un cable de red Así como este Que está acá Mira Así como este Que está acá Si tu computadora Utiliza esto Que está acá Esto que está acá La tecnología Que está utilizando Se llama Ethernet Viniti ¿Pero cómo funciona? Tranquilos Relax Lo primero Que tenemos que entender Es Eso Viniti No le entiendo La verdad No le entiendo Entonces mira Pues agarras Tu computadora Portátil Yo no sé Si se logra ver Pero no lo quiero ver Aquí Que no me visualizo Yo Vamos a ver Dónde estoy No me visualizo Déjeme ver Vamos a ver acá Vamos a ver Pasamos Entonces agarran su portátil Y su portátil Le conectan cable No de luz Cable de red Igual que este Que está acá ¿Qué tecnología Están utilizando? Ethernet Punto Ahorita Es lo único Que quiero que aprendamos Hoy Lo único Que quiero que aprendamos ¿Cómo funciona? Eso Viene en las otras clases Voy a repetir Nuevamente Perdón que nuevamente Agarra José Julio Pero ahorita es el único Que tengo en pantalla Pregunto ¿Tu switch Se puede conectar Por cable O de ahora Solo por Por wifi Solo por wifi ¿Solo por wifi? O por los dos Por los dos Pero Se necesita un adaptador Ok Si necesita un adaptador Pero también lo conecto Por wifi Por cable así Entonces ¿Qué tecnología Estás utilizando? LAN Ethernet 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 La LAN Y aquí es donde Quiero que todos Oja Ojo Con esto Chicos No se preocupen Que ahorita estamos Comenzando Si ustedes Están así En una oficina Si Lo voy a poner acá Vamos a ver Si ustedes Están en una oficina Voy a poner este Por acá Acá Miren pues Computadoras Casa Y se mira Computadoras En tu casa Si Aquí está Esta computadora Miren Si esta computadora Se conecta Por medio De cable Es Ethernet Pero esta Computadora Pregunto ¿Es una red ¿Qué? LAN Es una red LAN ¿Por qué Es una red LAN Vinitri? Porque Es una red Pequeña No sé si Me estoy explicando Muchas Son dos cosas Que tenemos que Comenzar a aprender Ahora Son dos cosas El tamaño De la red Si es en una casa ¿Qué tipo? ¿Qué red es? LAN LAN Si es una casa Si es un edificio LAN Si Es dos niveles El edificio Es LAN Y se conecta Por cable Es una red Ethernet Ethernet Ahora miren esto Para que no se confundan Para que no se confundan Acá Vamos a ver aquí Vamos a ver por acá Déjenme ver No sé si está la presentación Acá Ahí estamos Miren esto Ethernet Aquí está Aquí está Voy a regresar Acá Si ustedes Utilizan En su casa Esto Wi-Fi Si ustedes Utilizan En su casa Wi-Fi Voy a salir Aquí Porque creo que No lo coloqué Aquí Wi-Fi Lo voy a poner Acá Porque esa presentación Se las voy a mandar A ustedes Si Esa presentación Se las voy a mandar A ustedes Entonces Vamos a suponer Que Acá Voy a poner esto Voy a copiar Acá Y se los voy a poner En la presentación Así de una vez Lo copio Yo también Aquí está Aquí está Aquí está ¿Qué otra podemos usar? Aquí Wi-Fi ¿Les parece? ¿Se entiende? Sí, Vinitri ¿Se entiende? Un ejemplo Wi Nintendo Wi Nintendo Wi-Fi Ya trabaja Wi-Fi Wi-Fi Wi Nintendo Así es, ¿verdad? Nintendo Un ejemplo Ese ya es Wi-Fi Entonces Se lo pongo acá Para que ustedes Lo vayan entendiendo Y pongamos el último Pongamos una Un televisor Un Smart TV Wi-Fi ¿Les parece? Un Smart TV Wi-Fi Ok Wi-Fi Ok Ahí estamos Entonces Se lo voy a colocar acá Para que lo pongamos Entonces Si Ustedes En su casa Si ustedes En su casa Se conectan Por Wi-Fi ¿Sí? Exacto Mirá David O sea Por eso te digo Si un teléfono Si un Tu teléfono Si Si tu cámara Tu televisor Tu Wi-Fi Tu televisor Tu cámara Entonces Lo que se llama Es Wireless Wireless en inglés Es sin cables ¿Sí? Sin 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 cables Pero entonces Wireless LAN Más conocido Como Wi-Fi Más conocido Como Wi-Fi ¿Cuál es la tecnología Que utilizas? Se llama Wi-Fi O WLAN Voy a repetir Nuevamente Y regreso Acá Por favor Voy a repetir Acá Perdón Perdón Chicos Solo aquí Ahí estamos Aquí Regreso nuevamente Un minuto Parezco Parezco nuevo Pero no soy nuevo Solo aquí Esta cosa Ahí estamos Voy nuevamente Aquí mira Si vos Usas Wi-Fi No usas cable Usas Wi-Fi Usas Inalámbrico Así como Está aquí Así como El Wi-Fi Se usa Inalámbricamente El televisor Se usa ¿Qué tecnología Estás utilizando? Se llama Wireless Lab También se conoce Como WLAN O más conocido Como Wi-Fi Esa es la tecnología Que estás utilizando El código es 802.11 Ok Voy a ver Y a ver Si se me perdieron Comenzamos de cero ¿Echamos un repaso? Sí Ok Ok Miren pues Cuando nosotros Nos dicen Una red LAN Una red LAN Es una red De área local Es una red No muy grande Puede ser Desde un cuarto Desde un colegio Pequeño Un call center Esa es una red LAN Esa es una red LAN Es una red Perdón Es una red pequeña LAN Piensen ustedes En el tamaño Esa es la red LAN Tamaño LAN Es tamaño Es Ah Esa es una red LAN Ese edificio Es una red LAN Ah Aquí El Banco Industrial Es una red LAN Ah ok Pero cuando yo ya entro Al edificio Y yo ya veo Que lo que está Que están conectadas Con cable Con cable Con cable Cuando veo que están conectados Con cable ¿Cuál es la tecnología Que están utilizando? Ethernet 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 Ah David dice ¿A qué se refiere El código 802.3? Ok Excelente pregunta Lo que pasa Con el 802.3 Es que Así como que Luis David Vino Esto que está acá Como lo puso acá Nuestra amiga Yuli Puso acá Mira Lo voy a volver a copiar ¿Dónde estás Yuli? ¿Dónde lo copiaste? Ahí está El Instituto De Ingenieros Eléctricos Y Electrónicos Vino ¿Sí? Vino Este instituto Está en Estados Unidos Vino Y dijeron Ya Aquí hay un desorden Aquí parece el cuarto De mi nitro Hay que ordenar esto O sea Hay que ordenarlo Entonces Este instituto Agarró Al ingeniero Al ingeniero De una universidad De De Microsoft De Dell De Ingeniero De eléctrico O matemático Y agarró A un grupo De ingenieros Y este grupo De ingenieros Su meta Su objetivo Su chamba Su Su ¿Qué más? ¿Qué más podemos usar? Su misión Su objetivo No, eso era repetir ¿Era qué? ¿Cuál era su objetivo? Investigar Investigar Y proponer Cómo Se podían Conectar Las computadoras Pero había que ponerle Un nombre a ese grupo Ese grupo Se llamó 802.3 Es como que Cuando ustedes Van a echarse Un partidito O mejor dicho Vamos Se recuerdan No sé si ustedes Se recuerdan Que en los colegios Antes hacían los rally Los institutos En los colegios Hacían rally No sé si Se recuerdan Si sabemos Que es un rally ¿Va? Yo sé que hay Pantojos acá pues Pero Hoy son Rallys Virtuales Hacían los Famosos rally Donde hacían Como competencia ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí Entonces ¿Qué pasaba Con esos rallies? Le decían ¿Cómo se va a llamar Usted? Ah Nosotros vamos a ser Las Tortugas Ninja ¿Y usted cómo se va a llamar? Ustedes van a ser Los Pokémon Ah Les ponían un nombre A ese grupo ¿Sí o no? ¿Se recuerdan? Que se le ponían Nombres a los grupos Lo mismo Lo mismo Pasa con Lo mismo Pasa con Con esto ¿Sí? Lo mismo Pasa con esto ¿Sí? Que lo que hizo El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos Decir Ok Mira un chaval Por favor Aquí está Juan Aquí está Pedro Aquí está Niva Vamos por favor Pila Me investigan ¿Cómo? Y ellos Crearon O sea Ellos No es que ellos Le pusieron el nombre La IEEE Se puso Les puso el nombre Y ellos Saron los que Inventaron Y investigaron Cómo poner Cómo Cómo Qué tipo de cable Qué tipo de conector Para que pudieran Funcionar Si es Por cable Qué es Ethernet Si es Por Wi-Fi O inalámbrico Cómo se llama Wi-Fi WLAN O Wi-Fi Y cuál es el código De ese grupo Que investigó Es 802.11 Preguntas Y miren Quiero que Entendamos Sal Yo no los conozco Solo algunos Medio Pero Si ustedes Tienen alguna Duda Alguna Pregunta Escríbanme en el chat Prometo no decirle Su nombre Escríbanme Si usted Si usted Me dice Mire La verdad No le estoy Entendiendo Nada La verdad No le entiendo Nada Desde que comenzó No le entiendo Nada Escríbanme Yo voy a tratar De encontrar Otra forma Para volver A explicar El tema Pero ya estamos Yo creo que El más patojo Es José Luis No sé ¿Quién tiene Menos de 16 años? Yo ¿Quién sos vos? ¿Bromas? Javier ¿Cuántos hay? Ahí molesta bien Tengo 33 Pero parezco De De 22 Esa es buena vida No La vida no te he tratado Mal entonces Ok Pero Pero qué bueno Qué bueno que tengas Entonces Entonces ¿Cómo se llama? Vamos acá Entonces Todo lo que es por cable Miren Cable Cable Todo lo que se conecta Por cable ¿Qué tecnología Dijimos que es? Ethernet Ethernet A mí me ayudó Que son estándares Así es ¿Sí? Así es Lo que quiero Que vayan entendiendo Todos Es que Si es cableado Es Ethernet Y cómo se llama Como lo menciona Yuli Como lo menciona Yuli Esos códigos Serían como un estándar De las normas Ethernet Y guardar Así es Billy Así es Exactamente Así es Lo que quiero Que me entendas Acá Es Por favor Como les digo Este es un curso Desde cero Yo Lo que estoy tratando Es lo posible Es que ustedes 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 van caminando Y le dicen Por favor Necesito que me vayas A ver esa cámara Por favor Ah ok Perfecto Y la cámara Tiene Cable Conectado Cable De red Ah ¿Qué tecnología Era que está utilizando? ¿Qué tecnología? Ethernet Ethernet Punto Ahora vas Y vas a otro A otro lado Y ala Aquí no hay cable Pero ahí Está Pero está transmitiendo ¿Cómo transmite? Por wifi Entonces Es inalámbrico Entonces ¿Qué tecnología es? Es WLAN O wifi Y el código es O el estándar es 802.1 Podemos manejar Como el estándar Sí Podemos ponerle Estos códigos Podemos ponerle Como el estándar Lo que quiero Que entiendan Es que No es un aparato O sea No es un aparato El 802.11 Fue un grupo Que se creó Un grupo De ingenieros Que se creó Que se juntaron O los juntaron Mejor dicho Para poder Crear Esa tecnología Si estamos Entendiendo Chicos Sí Dimitri Sí Sí Vale Esa es la idea Si tienen alguna duda Pregunta ¿Pero qué es Ethernet? Ethernet es una familia De tecnologías No sé ¿Cómo así Con una familia De tecnologías? Lo que sucede Es que Ethernet No es un aparato Ethernet No es un aparato ¿Se recuerdan Ustedes de esto? ¿Alguien se recuerda? Yo Que soy Que yo soy De los 80 Que soy De los 80 Era de Que yo Todavía En mi casa Usé de estos Miren De esos que se hacían Plac 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 Uno movía Plac 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 La ruedita Pero Los televisores Fueron aumentando ¿Por qué? Porque se Pidieron mayor La gente Quería mejor calidad Mejor resolución Y aumentó Los años Hicieron que aumentara Eso Lo mismo Pasa con Ethernet Lo que sucede Es que Ethernet 802.3 Es la abuelita De todos 802.3 Es como Que la abuela Ta 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 La abuela De todos Es la Ta 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 La abuela De todos Lo que pasó Es que Crearon Otro grupo De ingenieros Que le Impusieron 802.3 Y Y dijeron Mira por favor Ustedes pilas Necesito que me investiguen Cómo transmitir Por medio De par trenzado Miren por favor Necesito que Ustedes Otro grupo En el 95 Que se cree 802.3 U Cómo transmitir A 100 megabits 802.3 Z Cómo transmitir A 1000 Pero si se dan cuenta El estándar Siempre fue 802.3 Solo que se le fue Agregando Se le fue Agregando Se le fue Agregando Esto Una zeta Pero esto No entiendo Cómo así Lo que pasa Es que otra vez Agarraron a un grupo Pues dijeron Mira muchachos En los estándares 802.3 Y Ustedes me investigan Esto Ustedes me van a poner Este nombre Se van a investigar Esto Es sencillamente Les pusieron nombres A estos grupos Y la idea Era que cada uno Tenía que ir Investigando Cómo Aumentar la velocidad Entonces Cuando yo llego Al banco industrial Yo veo Puchicas ¿Qué tecnología Utilizan en el banco industrial? Si es por medio de cable ¿Qué tecnología? Ethernet 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 La hora ¿Cuál es la diferencia? Es que Si ellos La velocidad de ellos Es mejor Que la de Banro Rural Un ejemplo Puede ser Que el Ethernet Que están utilizando Sea un Ethernet Menor Al de Banro Industrial Un ejemplo No sé si me estoy Explicando ahí ¿Cómo lo puedo ver Con el tema De los juegos? Es que yo tengo Un mejor juego Dame las series José Luis Dame Perdón Julio Julio El del Wii José Julio Dame ¿Cuáles son los tipos De Wii que hay? ¿Cuáles ¿Cuáles has tenido vos? Ahorita estás usando el Wii Aquí ¿Vos estás usando el Switch? Ajá Ahorita los que Han estado aquí Son Game Boy Una Wii Y una Switch Ok O sea Que ha ido Mejorando Ajá Lo mismo Pasa acá Me explico Lo mismo Pasa acá Aquí ha ido mejorando ¿Por qué? Porque vos querés A la mejores juegos Ajá Que es Que No sé qué cosas Pues yo no juego Eso Yo Prefiero dormir Que jugar La verdad Pero Si lo miro Pues tengo un hijo Que juega Tiene un Switch también Y ahí anda Con sus Con sus Juegitos Pero lo que quiero Llegar para todos Y esa es la parte Que quiero que me entiendan Todos Y quiero que me entiendan Todos En lo siguiente Que El 802.3 Es un grupo De Han ido mejorando Mejorando Y Le han ido cambiando Pues mejorando El nombre Entonces le ponen Otro nombre Otro nombre Otro nombre Hasta que se va mejorando Estamos bien ahí O alguien se perdió Es como que Una actualización Como cuando se Actualiza un jueguito Exacto Pero Agarraron A unos Chavos Estos de los Pérez Dijeron Vos Pilar Actualizame Este juego Ah bueno Ahora ya no sos Ya no sos Wii 1 Sino que ahora Sos Wii 2.0 Ah ok Perfecto Agarran a otros Mira ahora hay que ponerle Realidad aumentada Ok Perfecto Y entonces dice Ok Wii 2.0 3.0 Siempre va a ser Wii Solo estoy jugando con eso Pero es la mejora La mejora La mejora La mejora Pero sigue siendo ¿Qué? Eternet Sigue siendo Eternet Ahí vamos Poco a poco Yo pensaría que Es Es Con O sea Con que no No se me desespere Es lo importante Ok Tranquilos Que vamos a ir Entonces Aquí va Miren 10 megabits 802.3 Copper O cooper Es cobre Esto significa Cobre Miren Esto significa Cobre Esto que está acá Significa cobre En inglés Aquí está Mil Megabits Es una velocidad Megabits Es una velocidad Megabits Por segundo Fibra 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 Minitri ¿Cuál es la diferencia De esto? Te voy a explicar Cuando dice Cobre Es esto Mira Pad Reelsado ¿Sí? Esto es cobre Miren Esto es cobre O sea Porque Está hecho De cobre No sé Si se recuerdan Que en la presentación Decía En la presentación Decía Par trenzado Aquí miren Par trenzado Aquí miren Par Trenzado Significa que Es así miren Son par Y están trenzados Este es cobre ¿Sí? Eso está hecho De cobre ¿Sí? Eso está hecho De cobre Miren Esto que es acá Cobre 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 Ok Solo denme un minuto Solo denme un minuto Voy a sacar A mi perrito Denme un minuto Ok Perdón Ahí estamos Ya A eso se refiere Cuando dice Par trenzado ¿Sí? A eso se refiere Cuando se dice Par trenzado Y la fibra La fibra Es así La fibra Es así Miren Cuando dice Fibra Es así La fibra Físicamente Es así ¿Saben? Así es la fibra Miren Así Este grosor Esta es la fibra Miren Es diferente Miren Esta es la fibra Disculpe la pregunta En la En la diapositiva Anterior Yo vi que había Por decirlo así Estaba el El 802.3 Después estaba el 803 802.3 Y letras Ahí está Pero Ahí está Ajá Entonces aparece Par trenzado A 10 megabytes Ahora En el segundo Que es .3u Par trenzado A 10.000 megabytes Por segundo ¿Qué diferencia hay Entre El par trenzado De 10 megabytes Al de 100 Y el Bueno El de fibra óptica Pues es una mejor calidad Pues pero Entre esas dos Estamos hablando Del mismo cable Pero Sí Sí y no Sí y no El mismo cable Con mejoras ¿No? Exacto Exacto Con mejoras Está mejor Protegido Los ingenieros Que trabajaron En estos En este En este Proyecto Encontraron Formas De mejorar La velocidad ¿Sí? Usando El mismo Par trenzado Pero Mejoraron La calidad La forma Les voy a contar Algo así Así rápido Pero muy buena Pregunta Tal vez ahí Nos pueda ayudar David Con el tipo De cables ¿Por qué Se usa Un tipo De cable Ahorita Lo podemos Ver Para que Entendamos Lo amarremos A la parte De Lo amarremos A la parte De Voy a mover Esto Ahí estamos Aquí está Miren Entonces miramos Te voy a poner Acá Cable Par Tensado Mala Tensión Mira Esto Lo que sucede Es que El cable Como tal Si te das Cuenta Aquí Este Este no es Este no Este es eléctrico Este Vamos a ver Quiero ver Si por aquí Este que estoy Poniendo ahí En pantalla Es eléctrico Cable Par trenzado UTP Vamos a poner Aquí Solo para Que Y es bueno Que lo pregunten Porque al final La idea Es que todos Todos Aprendamos Algo nuevo Ok Miren pues Les voy a poner Este ejemplo Este ejemplo Si Todos lo logran ver Entonces Lo que cambia Es El calibre Del cable El calibre El grosor Del cable Cambia También cambia Las vueltas Que tiene Las vueltas Que tiene El cable También cambia Porque no es lo mismo Que el cable Este recto Recto Eso no es bueno El cable Tiene que estar Trenzado Tiene que estar Trenzado Por eso Así lo diseñaron Así Así Los ingenieros Dijeron Esto tiene que ir Trenzado No tiene que ir Separado Ok Entonces Eso es la diferencia El cable Sigue siendo Trenzado Pero te voy a Ahora ver Otro ejemplo Mira 6 Categoría 6 Y te lo voy a Te lo voy a mostrar acá Si vos miras acá En este cable Ya tiene un Separador Mira Mira Ya tiene un Separador Eso ayuda Para que Tenga mejor Rendimiento Hay otros Cables Que tienen Un protector Acá Que también Tienen Un mejor Rendimiento Si Están blindados Están blindados Ese trenza Para reducir La transferencia Eléctrica Y permitir Es que Marvin Está en todo Así es Marvin Perfecto Muy excelente Excelente Comentario Si me están Entendiendo Aquí Solo para que A ver si ya los veo Ustedes Que no me había visto En el retorno Entonces Miren Entonces ¿Qué fue Mejorando? Fue Mejorando Calidad El cable El grosor De cable El tipo De material Todo eso Fue mejor Para ir Mejorando La velocidad Ok De hecho De hecho También Perdón Que te interrumpa Hay cable Hay cable Que es para exteriores Que se utiliza Para un Trabajo Más Más Forzado Que requiere Más tensión Por ejemplo Hay que tener en cuenta Que también Existe un límite Para la Para la Velocidad ¿Verdad? O sea No puedes exceder Si no estoy mal De 90 metros Al punto de red Que lo querés Conectar Y adicional A eso Ese tipo De cable Que estás mostrando En pantalla Tiene un tipo De líquido Cuando tú Lo cortas Exacto Y ese líquido ¿Para qué es? Hay algunos Que así como Lo menciona Luis David Que son de exterior ¿Por qué? Porque tienen Mejor cobertura Mejor protección Porque van a ir En los postes Se ponen Para poner cámaras En el exterior Se ponen Para diferentes Cosas Entonces En ese En ese Caso En ese Caso Eh Se usa Un cable Especial Y el líquido Que habla Es también Para el tema De los roedores Es un cable También En algunos casos Se usa Ya trae un líquido Por el tema De que Los roedores Los ratones Comienzan a morder Y cuando ya Logran Llegar a esa parte Eso los Puede ayudar Ese es uno Otro Para protección Ok Pero si es un cable Que va a ir En los postes O sea Normalmente Va a ir afuera De la casa O en un edificio Va a ir En la La lluvia Le va a caer Y todo eso Ok Vamos bien chicos Sí 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 Entonces UTP Perdón Ethernet Usa cables Ethernet Usa cables Pienes 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 LAM ¿Qué es LAM? LAM es Local Area Network Ok Perfecto ¿Y qué es eso? En mi casa Si yo tengo una computadora Que lo conecto por cable ¿Qué es? Ethernet Si en mi casa Mi televisor Mi televisor Mi televisor Se conecta por No es por cable ¿Qué es? Wifi O WLAN WLAN ¿Cuál es el estándar? 800D 802.K 11 Si es Sincar 802.11 Oh Wow Ok Vinitri O sea que los de Van Rural Tigo Van Rural Tigo Usan el mismo Usan Ethernet Pero puede ser que el banco industrial Haya invertido más Y haya comprado mejor cable Mejores aparatos Entonces ellos van a tener Un mejor ¿Qué? Ethernet Pero puede ser que el de la farmacia Ya el de la esquina Tenga su cable Y va a haber comprado el cable más barato Entonces van a tener Ethernet Pero el Ethernet más barato Porque es de menor cobertura Mejor calidad Menor rendimiento Menor velocidad Porque puede ser que ese que hayan comprado ellos Siempre sean los 100 metros Pero solo van a soportar 100 megabits Y cuando hablo de 100 megabits Es la velocidad Es como agarrar un Puedes agarrar un patojo chispudo Que te hace los mandados Rápido A un patojo que está despacio O sea ¿Sí? O sea 100 megabits es más rápido Y mil megabits Mira Mil Mil De cobra que está Mil Es Ethernet Solo que el estándar es 802.3 Entonces Pregunto 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 Miren pues Te van a vender un cable Un cable Y dice Mire Yo le instalo Aquí una Aquí le instalo Mire en su colegio Le instalo Esta red Y va a soportar 10 megabits Por cero Perdón Va a soportar 10 megabits Por segundo Y como se llama 10 megabits Por segundo Y le cobro Cuatro mil quetzales Por la instalación De todo Y yo le pongo Todo Y usted cotiza En otro lado Y usted dice Ok A mi me están cotizando Mil Cinco mil quetzales Pero están A mil ¿Cuál Tomarían ustedes? El mil El de mil Ustedes Tomarían el de mil Porque realmente Aquí le están Aquí 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 lo que Pasa con esto Es que aquí Es Un Va a ser lenta La red Lenta la red Lenta la red Ahora Aquí Una buena Pregunta Pero mire No entiendo Son mil ¿Qué tal es más? Sí Pero vas a tener Mejor velocidad Acá Y aquí Donde viene Una pregunta Que 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 lanza Y me parece Muy buena La pregunta Y la vamos A resolver Para que Todos Quede Claro ¿Sí? Va Solo veamos Acá Esto es Importantísimo Y con esto Voy a responder A la pregunta Luis David Hoy Yo vengo Y vengo Acá En las redes En las redes En las redes Wi-Fi Así como en las redes Internet Hay diferentes Velocidades Velocidades En las redes Wi-Fi Hay diferentes Velocidades Ah la voz Esa en mi Wi-Fi Está muy lenta Puede ser Que estés Utilizando Una tecnología De IEEE 800.11 Muy lenta Puede ser Que estés Utilizando Muy lenta La tecnología Dependiendo Cuál es La tecnología Que estés Utilizando Hay B Hay G Hay N Hay AC Hay AX Y hay B Estas son Las tecnologías Que se están Utilizando Hoy por hoy Esto Esto de A B G N Esto ya confunde Esto confunde Mucho Entonces Hay una institución Que se llama Wi-Fi Alliance Que ya le puso Número Wi-Fi 4 Wi-Fi 5 Wi-Fi 6 Para ir viendo Finito Ahí no Ahí Ahí Bájale un poquito Porque ahí Si ya me perdí Entonces Miren Miren esto Presten atención Presten atención Aquí necesito Su atención ¿Qué hora es? ¿Cómo van? ¿Cómo creen que van? Vamos bien Vamos bien Están entendiendo Vamos bien Por lo menos hasta donde vamos He entendido hasta donde vamos La idea es esa Mucha La idea es poco a poco La idea es poco a poco Es el primer día Imagínense lo que van a poner después Lo único es que hay que conectarse Mucha Es lo único Vamos Miren Aquí Lo que voy a explicar ahorita Es bien importante Que le pongan mucho Mucha atención Pilas 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 Miren Así como mi teléfono Es un modelo Otro modelo Y así tengo otros modelos Así Diferentes modelos Los teléfonos antiguos Soportaban Una tecnología Podría ser la B Que esa fue en 1999 En 2007 salió otra tecnología Que fue la G En 2009 En 2009 salió otra tecnología Que la N Significa que esta tecnología La inventaron Para dar mejor señal Y todo eso Pero usted Hoy Si hoy alguien Le va a vender Hoy alguien Le va a vender Un router Que solo soporte Esto Le están metiendo el vol Porque esa tecnología Está muy vieja Si hoy Le van a vender Un aparte Que solo Soporta Esto Le están metiendo Gol Normalmente Los router Soportan Por lo menos Hasta acá Miren Por lo menos Hasta acá ¿Qué significa Que soportan O sea Significa que Yo compro un router Que él va a tirar Va a aguantar Los equipos O los teléfonos Que soporten esto Que tengan esto Que tengan esto Que tengan esto Este router Va a aguantar Y le va a dar señal A estos teléfonos Que soportan esto O sea Este es mi frijolito Que tiene wifi Y me dice Ah Pero el router Me lo soporta Este que está acá Este es medio Medio Ah Este me lo soporta Ala Aquí tengo Un ¿Qué? Un iPhone 13 Eso me lo soporta Porque el router Soporta Esas Tecnologías O sea El teléfono Tiene una tecnología Que tiene que tratar De también ser buena Para que también Tenga una Una buena Mejora Entre los dos Entre el teléfono Y el router Si el teléfono Es chavo Perdón por la expresión Que no es una palabra Técnica O chavo Si tu teléfono Es un frijolito Si tu teléfono Entonces ¿Será que va a ser rápido esto? Si tu teléfono Es un frijolito Y no Y tiene wifi Pero ¿Será que? ¿Será? Pero tu router Tiene que soportar Las diferentes Tecnologías Vos puedes Tener un iPhone Acá Un iPhone Pero si tu router Es chavo Entonces No va a ayudar Tampoco ¿Quién se perdió ahí? Creo que algo así me pasó Con la Con la velocidad De la red Del router Con la del Televisor Creo que Más o menos así me pasó Y creo que sí Sí es correcto Eso es lo que usted dice Porque Intenté conectarlo así En En conexión WLAN Inalámbrico Y no me agarraba Porque era demasiado lenta Y Pienso que a lo mejor Sí Si es eso O sea El El arranque Que tiene que tener El El arranque Que tiene el router Tiene que ser Concordial La tecnología Que tiene El teléfono O sea Tienen que ser recientes No de otros años Se podría decir Entonces Sí Lo que tenés que tomar en cuenta Es que vos vas a agarrar Un router No muy viejo Porque este router Va a ser Un router Que te soporte Desde viejitos Teléfonos viejos Computadoras Televisores viejos Hasta los más recientes Ahí está fácil Porque el router Te lo va a detectar Pero ¿Qué pasa Si vos tenés Un frijolito Donde ya Va a llegar Un momento dado Que estos routers Ya no van a soportar estos Viene siendo como El infrarrojo De los De los frijoles Al bluetooth 5 Que hay ahora Así es Así es Zaval Un buen comentario Entonces Aquí El tema es que Ustedes tienen que Entender O tenemos que entender Que existen Tecnologías Existen Tecnologías Entonces Ahora Ustedes En algún momento dado Se van a encontrar Con algo Que diga Wi-Fi 5 ¿Qué es eso Wi-Fi 5? Es lo mismo Solo que Ahora ya le cambiaron Wi-Fi 5 Para no confundir A las personas Si apenas Me aprendí Mi número De DPI Para estar Aprendiéndome 800 B G N A C A C A C G G G O sea Apenas Me aprendí Todo eso Para estar Aprendido Entonces Ahora le cambiaron Eso Y ahora Le ponen Wi-Fi 5 Wi-Fi 6 Entonces Miren José Julio ¿Cómo vas? Medio Medio Hasta ahorita Voy entendiendo ¿Sí? ¿Ahorita? No Estoy entendiendo Todo Va Está bueno Miren pues Entonces Voy a poner esto Y después voy a cambiar Miren esto Miren esto Aquí Póngale Coco a esto El AF Tiene mayor Cobertura Por ejemplo El AH Tiene mayor Cobertura El BGN Tiene una Cobertura O sea Entre Entre mejor Sea Su Su La tecnología Wi-Fi Va a tener mejor Cobertura O algo similar Pero Se los voy a mostrar Acá Miren Se los voy a mostrar Acá Miren Presten atención Me voy a ir A Amazon Amazon Miren esto Amazon Y aquí en Amazon Voy a comprar Un router De Ama TP-Link 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 Miren esto Le voy a poner Miren esto Que era Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Miren Wi-Fi 5 Así se le llama Ahora Wi-Fi 5 Voy a agarrar Este 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 dice Viniti Miren este router Es AC200 Ok Acá ¿Qué tecnología tiene? AC Miren Miren la tecnología AC 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 Que más Me habla Miren esto Dice 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 que por las antenas Tienen Pasan las paredes Pasan las paredes Y tienen mejor A diferencia De otro tipo De router Que no va a llegar Mucho la señal Pues aquí te dice Que Trabaja Con AC Ok Si yo me voy Al Al Antiguo Al otro El AC Estaba acá Miren AC Wi-Fi 5 Si Si ven eso Miren AC Wi-Fi 5 Por eso que yo puse Wi-Fi 5 Acá Miren ¿Qué Que Que hace esto? Si ¿Qué hace esto? Acá Miren Esta es una Tecnología Si Esta es una Tecnología O sea El router Ayuda en eso Ojo Ojo con los Estricionarios Vamos a ver Wi-Fi 4 A ver si todavía Aparece aquí Pero me voy a A uno de Guatemala ¿Dónde Compramos Dónde Compró la mayoría Mucha ¿Cómo se llama Ese lugar? Intelab Intelab El net Intelab Ay No tengo Ni información Ahí Pero vamos A poner aquí Wi-Fi Bien Entonces Aquí está Este Vamos a buscar Uno normal Este está muy Caro Estos están Muy caros Vamos a ver Acá A ver Lo voy a ir A Vamos a ir A Router Vamos a ver Estos muros Hay en redes Yo creo que Necesito El Enten Redes Access Points Aquí estamos Estos son Diferentes Estos son Access Points ¿Qué es? ¿Cuál es la Diferencia entre un Access Point Y un Router? ¿Cuál La diferencia? Es que Teóricamente Los Routers Tienen Mejor Tienen Otras Funcionalidades Miren Este Este cuesta 359 Quetzales Miren Voy a buscar Uno sencillo 359 Aquí está Vamos a ver Aquí está ¿Qué tecnologías Soporta? 802.3 802.3 U Este es Cable Cableado Esto es porque Tiene Cableado Y Wi-Fi Tiene AC A N Tiene B G N Esos son los Que soporta O sea Este podría Funcionar O sea Eso lo que me está Diciendo Es que Él pueda Esos son los Estándares Que puede soportar ¿Ok? Pero este No tiene AX Y todos Los que son Los últimos O sea Él no podía Él no podría Acá Él no podría Este AX No podría Ni AC Solo tiene B N A Y aquí no aparece La A Pero aquí está N Él no tiene El No tiene La Aquí está El B G N Pero tiene Tiene Los demás Miren Aquí dice Con N Te soporta Tanta velocidad Con el G Te soporta Tanta Miren Esto es Interesante Miren Si Si tú Si tu Teléfono Soporta El N Él va a transmitir 300 megabits Si tu Teléfono Solo soporta G Entonces Él va a transmitir 50 y 4 Imagínense La diferencia Entre 50 y 4 A 300 Y si tu Teléfono Solo soporta B Entonces Solo va a transmitir A 11 Entonces Ahí es donde se pone Comienza a poner Lento Esto ¿A quién Ya perdí Ahí jóvenes? El router El router Va a estar El router Va a estar Acá El router Perdón El router va a estar Acá Y aquí está Tu teléfono Tu teléfono Tu teléfono Pero si tu teléfono Solo soporta G G B Y N Este soporta 300 Este soporta B ¿Cuántos? 11 Y este soporta Este que era G 54 Entonces Si aquí se va a Comunicar Aquí 300 Este se puede Comunicar 300 Pero aquí Solo va a soportar 11 Y aquí solo se va a Comunicar A 54 Pero Ojo con eso Siempre va a trabajar A la más baja No es a la más rápida Sino que a la más baja Entonces Aquí es donde Mi router Si es importantísimo Que sea un buen router Pero también Que también Mis aparatos Tengan un buen No con esto Van a llegar a Julio Le va a decir Papa necesito Un teléfono Que soporte No tampoco Va Si Vamos bien chicos Si Ok Ok Ahorita vamos Con las repetidoras Ahorita vamos Con las repetidoras Ahorita vamos Entonces ¿Cuál es el tema acá? Voy a cerrar esto Entonces Solo estamos Viendo los equipos Para que ustedes Vayan bien Entonces Miren pues Entonces ¿Qué pasa acá? Les voy a poner algo Que hoy por hoy Está funcionando Acá Miren como funciona Esto Miren pues Presten atención A lo que les voy a explicar Miren pues Presten atención Miren pues Vean esto Todos quiero que me Presten atención Acá Pilas Pilas Acá Cuando yo Tengo mi router Principal Cuando yo tengo Mi router Principal Vamos a ver acá Aquí está mi router Principal Pongo un repetidor Aquí Y pongo otro Repetidor aquí El problema es que Cuando yo voy caminando Así como él Aquí miren Miren pues Aquí él va caminando Aquí pierde la señal De esta Entonces Él Le va a dar señal aquí Se conecta Y vuelve a caminar Y se pierde la señal Y otra vez Él le conecta aquí Aquí miren Aquí pierde la señal Conecta Y ya Pero si se dan cuenta Aquí va Pierde la señal Se conecta Pierde la señal aquí Se conecta Si me están entendiendo En esa parte Entonces Si me explico ahí Hoy hay algo Que se llama Red Mesh Si Una Red Mesh ¿Qué significa? Pero esto es La Red Mesh Lo que hace Es que usted compra Aquí algunos aparatos Que este Le interconecta Esto que está acá Pone un aparato acá Pone otro Configura otro acá Y otro acá Entonces usted va caminando acá Él automáticamente Se conecta acá Sin necesidad O sea Como que nunca Perdió la conexión Porque La tecnología Que hace esto Es que Siempre Este Interconectado Siempre Tenga una Red Mesh Este Interconectado Eso es tres Pero es la tecnología Que siempre Es Wi-Fi Si Viniti Es Wi-Fi Solo que Le agregaron Nuevas tecnologías Para Mejorar eso En mi casa Yo tengo algo Como eso En mi casa Yo tengo tres Aparatos acá Es este El que yo tengo Es este El que yo tengo Si Yo pongo tres Aparatos Puse uno En la sala Uno En el Otro nivel Y otro Aquí en la oficina Y entonces Yo cuando Yo no tengo Problemas de señal Porque todo En la casa Toda la casa Tengo señal Pero es la tecnología Es la tecnología Mesh Entonces Ahorita ustedes Vieron acá Intel A Entonces Acá Acá Ahí el El papá De El papá De José Julio Él vende Estos aparatos El papá Él vende Estos aparatos No sé si esta marca Pero él vende Entonces Él te pone Aquí Estos Esto No está acá Tres aparatitos De estos Y entonces Esta tecnología Lo que hace Es que Como les digo Genera esa red Mesh Que soporta Soporta AC AN Por supuesto Esto Esto implica Mucho también Que velocidad Quiere Que tipo de Mesh Quieren Si quieren Un buen Mesh Que solo hay dos Si es una casa pequeña Solo se ponen dos Si es una casa grande Como Además muy grande Se pone tres O más ¿Alguien Perdía Ahí Siempre hace un Router Mesh Para Para eso Si Aquí Compras vos Los tres Dejas uno Conectado Al Al router Dejas uno Conectado Te voy a enseñar El que yo uso En mi casa El que yo uso En mi casa Es así Mira El que uso En mi casa Es que yo Dejo aquí El cable De mi Aquí Aquí está El router De Tigo Lo conecto Aquí Y él Solo Eso rápido Con el teléfono Se automáticamente Se configura Este y este Nada más Ya no me tengo Que preocupar Nada Entonces aquí Él Ya solo Tira señal Siempre Mantiene la señal Aquí Y aquí Entonces yo puedo ir Estar en el cuarto nivel Tercer nivel Segundo nivel O en el sótano Que ahí Cuarto nivel Es mentira Porque no tengo Cuarto nivel Pero voy al tercero Segundo y primero Que ahí estoy Pero ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Usan una tecnología Diferente Que se conoce Como Mesh ¿Sí? A diferencia De usar De usar De usar Una tecnología Normal Tradicional ¿Sí? De una tecnología Tradicional ¿Y cuál es la tecnología Tradicional Viniti? Ahí sí me perdí Viniti No la entendí La tecnología Tradicional Es Venir Y colocar Un access point Y un repetidor Así como Este que está acá Perdón Vamos a ver Ah sí Aquí está Poner un repetidor Aquí Poner un repetidor Aquí Y aquí O sea Esa tecnología Eso ya Queda Un poco Obsoleto ¿Alguna pregunta Jóvenes? No De momento Todo bien Para mí ¿Los demás En el chat? Todo bien Todo bien Todo bien También Para mí Todo bien Viniti Todo bien Gracias Eso Eso es lo importante Mucha Que se sientan cómodos Que se sientan Que vayamos bien Que vayamos poco a poco Entonces Hoy ¿Cuál es la recomendación Que usted le tendría que hacer En una casa Un primo Un tío O lo que sea ¿Cuál es la recomendación En tema de wifi? Un sistema Mesh Esa es la recomendación Esa es la recomendación Que ustedes Como le digo Aquí Hay un joven El papá de un joven Aquí Él es el que nos Vendió A nosotros ¿Cómo se llama? Y les podría apoyar En esto Este es el mío Este es Este es Lo otro lo usamos En otro lado Entonces Ahora ¿Qué pasa acá? Quiero ver aquí Esto No Vamos a ver Ok Ahora veamos Voy a explicar Algo que Que don David Me preguntó ahí Para explicar Algo acá Porque Esto es importantísimo Lo que voy a explicar Ahorita Es importantísimo A ver Presten la atención Porque es un tema Bien importante Lo que voy a explicar Acá Vamos a ver Ok Miren pues Presten atención Esto es importantísimo Miren pues Vamos a suponer Vamos a suponer Acá Vamos a ver Aquí Vamos a poner esto Aquí estamos Miren pues Yo aquí tengo Mi router De claro ¿Sí? Y aquí tengo Mi laptop Aquí tengo Mi Mi Computadora Aquí tengo Mi teléfono Y aquí tengo Mi televisor Teléfono Y aquí tengo Mi televisor Si el router Es Este router Es una Un Es Medio 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 El router O sea No es Tan Ni tan Potente Perdón Por las expresiones Que a veces Dicen Pero es que Perdón Pues que Lo pasa que Las que en la universidad No me hablan Así Es que No O sea Yo trato de usar Palabras Muy Muy de nosotros Para tratar De que me vayan Pero si alguien Se ofende Ahí me dice Para Por lo menos Pero si el router Es Medio Medio No le atina No es Muy bueno Los declaro Medio O sea Funciona Porque funciona Fijo Funciona Tampoco les hicieron Que lo cambie Pero No es que sean Los plus Ultra Los mega Router Pues No Entonces Si este Es A B En un ejemplo G Y el último Es AC Un ejemplo Entonces Aquí es donde Quiero que me entendas David Con tu pregunta David Puso acá ¿En qué parte De la ruta De esas Las velocidades De alguna vez Puedo ver Las velocidades Consulta Vamos a ver Una pregunta Vamos a ver Aquí creo que Consulta De nada No sería tener Un buen cable OTP Si el router No tiene buena velocidad Esa es una buena Pregunta Entonces Mira pues El La laptop Si tiene Mala Su La laptop Es muy viejita Y la velocidad La velocidad No es muy buena Entonces Aquí No va a haber Una buena Comunicación Aquí Aquí Y aquí Entre ellas No va a haber Una buena Comunicación Esto es como Que tuvieras Una carretera Super Vamos a suponer Que tenías Un iPhone Aquí Pero ¿Qué te sirve El iPhone Si tu router No la actina Todavía? ¿De qué vas a necesitar Una computadora De 15 mil quetzales? Una computadora De 15 mil quetzales Si tu router Está medio Medio Deme un momento ¿De qué me sirve? Tener un router Perdón Tener un aparato Que sea muy potente Si el router Está muy viejito Ahora ¿Qué pasa acá? La velocidad Del internet Es importante ¿Por qué? Porque si aquí Está muy lento Todo Y también La velocidad Del internet Está muy lenta También va a ser Un caos Acá Ahora Si Ustedes tienen Un buen router Un buen aparato Un buen aparato Y llega el router Y el router Tiene un buen Rendimiento El router Entonces van a tener Un buen servicio De internet También en su casa Solo Denme un minuto Muchos Denme un minuto Solo Todo el mundo Hay que tratar Hay que tratar Que el router También tenga Un buen rendimiento Porque si no Aquí van a tener Súper velocidad Pero también Aquí el router No va a estar No va a estar Trabajando De la mejor forma Para darles Un buen servicio ¿Sí? Entonces es importantísimo Que el router Tenga una buena calidad De router Para que el router Mejore la velocidad De estos Pero también Si sus equipos Están muy viejitos No van a tener Un buen rendimiento Acá No sé Si me estoy Explicando Jóvenes Aquí estamos ¿Sí? Estamos bien Ok Entonces Es Es un tema Un poco complejo Porque me dicen Miren mi nicho Pero es que yo tengo Un iPhone Sí Pero tal vez Tu router Como te digo Si tuviera Una red mesh Por ejemplo Vamos a suponer Que mi casa Es así Miren Mi casa Es así Tres niveles Entonces aquí Está mi router Principal Y aquí Pongo un repetidor Y aquí Pongo un repetidor ¿Será que va a ser Una buena Señal aquí? Y entonces Mi router Que sale a internet Esto está bien Pero aquí Es un caos Es una locura Aquí Entonces puede ser Que lo ideal Es que ponga yo Una red mesh Aquí Para que por lo menos Logren salir rápido Hacia acá Y yo logre salir Para caminar Y todo eso Dentro Solo Solo estoy en clase Te marco un ratito Vamos Entonces Esa es la forma Que se No sé No sé si me estoy Explicando La pregunta Decime Digamos Esa es una Una consulta Nada más Digamos Como en sí Hay diferentes Empresas Que le proveen A un internet ¿Sí? ¿Cómo uno puede Llegar a A ver Que a uno Le están dando Un buen router? O sea Te pueden decir Mira te estoy dando Lo mejor De lo mejor Pero en teoría Te están instalando Lo Más cachito El tema El tema Muy buena pregunta Y lo vamos a ver A recordar Anotarlo Pero te lo Te voy a adelantar Algo aquí ¿Sí? Te lo voy a Tomarlo en cuenta Lo que te voy a explicar Pero También lo vemos La próxima semana O sea Pues Miramos ¿Cómo es que Puedes ver esa parte? Tranquilo ¿Cómo puedes ver esto? Lo que tenés que ver Vos Es que tu router Te soporte Tecnologías De B G N A C Por lo menos Hasta ahí es donde Te lo voy a llevar No creo que te den Un AX No creo que te den Un AX ¿Sí? No creo que te den Un AX ¿Por qué? Porque es un router Muy reciente Ellos no te van a dar eso Entonces Lo que te van a dar Es Un nuestro Entonces Lo que vos tenés que chequear Es que mínimo Que te llegue A esto ¿Verdad? A C A eso Ahora Si te dan Un Que solo soporte B y G O sea Si está Cae la amargura Pues ¿Me explico? Esto lo podemos ver En la próxima semana ¿Ok? Oye perdón El juez O sea Solo quiero que me entendas Vos lo que tenés que saber Es que ¿Qué velocidades dan Cada uno Esos estándares? ¿Qué velocidades? Si tu router Solo te da Trabaja BG Estás fregados Si tu router Ya trabaja BG N H AC Ok Ahí vamos bien Ahora lo que tenés que ver Después de eso Después de eso Lo que tenés que ver Es que tus aparatos Tengan O sea Si vos pones un frigolito Fregado Pero Lo otro es que Que las paredes Que aquí Que allá Eso lo tenés que mejorar Y como les digo Hoy por hoy Funciona mucho Del tema De la red mesh Ok Chicos ¿Cómo van? Aquí vamos bien Hasta el momento Vamos bien Bien Gracias Luego Solo para ir terminando Con esto Tenemos la red Man La red Man Es Es cuando ya unís La red O ejemplo De Supongamos Te voy a poner un ejemplo Acá Cuando ya tenés una sucursal En un lado Por medio de antena Unís a otra sucursal Entonces Ahí Aquí en esta Es una red LAN Aquí estás usando Una red LAN Acá Esta es red LAN Pero ya la unión De todas estas redes Ya forman Una red Man Ya forman Una red Man Si Ya vean la diferencia Como es que funciona Una red Man Ya no es una red LAN Sino que es una red Man Pero ya es la unión Ejemplo de esto Miren Hay empresas Que tienen antenas En Tical Futura Otras antenas Que están arriba Allá No en Tigo Sino que arriba De Tigo Hay unas antenas Que hacen que triangulen Que una Tical Futura Con otros edificios La clase La clase del día de hoy Con esto Para Y aquí nos va a hacer Unión No en Tigo